¡Sombrero! 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 ¡Hola, hola aquí, da mi tequila! ¡México, guacamole y salsa! ¡Masaca! ¡Hola, hola aquí, da mi tequila! ¡México, guacamole y salsa! ¡Hola, hola aquí, da mi tequila! ¡Masaca! ¡México, guacamole y salsa! ¡Masaca! ¡Hola, hola aquí, da mi tequila! ¡Masaca! ¡Hola, hola aquí, da mi tequila! ¡Masaca! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita!